Es un menú económico, mucha variedad, tenemos un plato de comida siempre fuerte, como puede ser unas lentejas, un pote gallego, potaje, de toda la vida, más luego siempre un plato de pasta, varios platos de verdura, como judías verdes, coliflor y ensalada, y el plato estrella de la tortilla, claro. Entra el postre o el café y tenemos como 8 o 9 primeros y 10 o 12 segundos a elegir. Siempre hay comida para todos, el que es vegetariano siempre tiene verdura. Siempre hay 5 o 6 platos fijos de primero y 5 o 6 platos fijos de segundo. Luego variamos el plato principal siempre, puede ser un potaje, puede ser las lentejas, los martes cocidos, miércoles arroz con bogavante. Siempre hay algunos fijos como la coliflor, las judías verdes, el salmorejo muy rico que hacemos. El plato que más se pide de menú suelen ser los callos y la tortilla y el arroz con bogavante de los miércoles. Nuestro plato estrella es la tortilla de patata y los callos, aparte del cariño que le ponen, yo creo que a base de hacer tantas y tantas, pues las hacen inmejorables. Ponemos 5 huevos, ponemos un poquito de cebolla, lo batimos, como veis, la cebolla como veis está bien fritita, le ponemos la patata, la sartén la tenemos calentando aquí en la plancha, le ponemos una gotita de aceite. Hacemos un promedio de unas 80 o 90 tortillas diariamente. Nos gusta hacerla sobre todo con cebolla y poquito cuajada.